Maximiliano nació el 6 de julio de 1832. Es el segundo hijo del archiduco Francisco Carlos de Austria y de la princesa Sofía de Baviera. Su hermano, Francisco José, le ordenó a Maximiliano enlistarse en la marina. Eso hizo que cumpliera su sueño de viajar por el océano y conocer a su querida enamorada, Amelia de Brasil. Pero la princesa Amelia moriría un año después de su compromiso por tuberculosis. Francisco José le ordenó a Maximiliano ir a felicitar a Napoleón por el nacimiento de su hijo y de paso desviarse por Bélgica. Ahí conocería a su futura esposa, la princesa Carlota de Bélgica. Su hermano, Francisco José, emperador de Austria, le da el cargo a Maximiliano de virrey de Venecia. Pero gracias a la guerra italiana, Maximiliano perdió su cargo de virrey. Mientras tanto, los mexicanos sufrían una guerra civil, liberales contra conservadores y Benito Juárez, entonces presidente, detuvo el pago a la deuda de Francia, España e Inglaterra. Francia decidió colocar un imperio en México que detuviera el crecimiento de Estados Unidos. Ahí decidieron colocar a Maximiliano como el primer emperador mexicano. Así fue como Maximiliano desembarcó en el puerto de Veracruz, obligando a Benito Juárez a refugiarse en el norte. Maximiliano, encantado por el castillo de Chapultepec, mandó con sus ideas liberales, creando así hospitales, museos, escuelas. Canceló las deudas por herencia a los campesinos, prohibió el trabajo a los menores y restringió la cantidad de horas de trabajo. Sin embargo, una guerra estallaría en Prusia. Eso obligaría a Napoleón a retirar sus tropas y dejar a Maximiliano indefenso. Su esposa Carlota fue al continente europeo a pedir ayuda, sin embargo, se le fue negada. Maximiliano se refugió en Santiago de Querétaro, pero Miguel López lo traicionaría y lo entregaría a los republicanos. Y el 19 de julio de 1867 moriría Maximiliano fusilado en el Cerro de las Campanas. Gracias. Gracias.